¿Qué es la doceava entrega? Lo entrega los vendedores ambulantes, los comerciantes de sobre ruedas, los comerciantes de mercados y tianguis. Lo entregan funcionarios, diputados, senadores, amigos de nosotros. Pero eso sí, somos claros. Hace un buen rato, cuando nos dieron la deferencia de que nos entregaran un reconocimiento muy grande, y yo lo reconozco, que lo han recibido intelectuales muy grandes, que es el Pacal de Oro, y que les pido un aplauso para el autor, y que se ponga de pie, que es el maestro Hernán Becerra Pino. Gracias, maestro. Hablar de Becerra Pino es hablar de la cultura mexicana. Becerra Pino es un gran escritor, que con vida es el único en todo el país que ha recibido dos veces el Premio Nacional de Periodismo José Pagés. No es cualquier persona. Y él, después de hacer todo esto, entrevistar a Sabater, a todos los grandes, que algunos que a lo mejor no saben quiénes son, él piensa y camina conmigo y me da la idea de que con muchos amigos que estaban en ese momento, que ahora están en la cumbre, como era en ese momento el senador Jutilio Escandón Cadenas, nos apoya y hacemos la primera entrega, y ahora es el gobernador electo del Estado de Chiapas. Pero seamos claros, no llegaron por ellos. Llegaron porque el pueblo ya estaba cansado, harto de lo que estaba pasando, con un PRI que acababa de despedazar a todo el país miles de años. Porque esos 80 que dicen no fueron esos. Fueron muchísimos que arrastraron al país a la miseria total de la que estábamos viviendo. De ahí había muchos los luchadores sociales. Mucha gente que estaba peleando en la izquierda y que jamás les reconocieron nada. Entonces el grupo se asocia y lucha en todo el país con todos los que tuvieron tribunas. Y que ahora está con el gran líder Andrés Manuel López Obrador. Pero seamos claros, en el momento que nosotros dijimos, vamos con Morena y que aprovechando el foro de Wilberto Cantón, nos dijimos claro, vamos con Andrés Manuel López Obrador, porque ya se acabó tanta corrupción. Fue un año antes, seamos claros. No fuimos oportunistas. Y dijimos algo muy hermoso que nos llegó. Antes las madres enseñaban a nuestros hijos o a nosotros mismos a volar como águilas. Y en ese momento las madres enseñaban a los hijos como gallinas a comer gusanos. Estoy de acuerdo. No les pareció, no era el lugar, era cultura con el maestro. Pero en el momento una tribuna muy grande para decir que nos habían robado el Estado de México porque la gobernadora real no es del maestro. La gobernadora real del Estado de México se llama Delfina, que ahora ganó y apabulló a este miserable en las urnas. Ella es senadora electa, pero Andrés Manuel con una visión de estadista, que es la que él tiene, la nombra representante estatal de Morena. Denuncia a la senaduría y es la que ahora le vamos a exigir con todos los habitantes del Estado de México, que es donde vivimos, que le responda al pueblo. Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Entonces, no debemos de alabar. La gente ayer me lo dijo. Platicamos en Asamblea General. Me dijeron, licenciado, a usted que ya le van a dar otro trabajo mejor, ¿se va a quedar callado? Les dije, no. Porque si son mis amigos, tienen que escuchar a la gente que no tiene voz. Sinceramente, tenemos que luchar por un México mejor. Decirle a Andrés Manuel, Andrés Manuel, perdón, que el pueblo está muy atento de lo que pasa. Estamos de acuerdo, discutimos con la doctora Kelly, con la gran amiga y representante social de a nivel guerrero, la señora Antonia Adame. La señora Antonia Adame es una persona que camina la sierra de Guerrero, que conoce las necesidades de todo el pueblo. Y en su momento, hace unos días, dio una puñón muy fuerte que fue respaldada por las redes sociales. Sobre el señor Barca. Yo no le discuto, doctora, porque el señor tiene una capacidad tremenda. Pero también hay que ser claros. Él fue representante del Estado represorio. Apabulló a muchos compañeros de la izquierda, muchos compañeros que están muertos. Entonces, obvio, no les pareció a todos. Pero hay que darle a nuestro presidente, pues todavía la duda, de qué puede pasar. Yasmín, que trabaja en la calle. Yasmín, que se la juzgó en el Estado de México, porque la podían haber apabullado. Ella fue clara hace dos años. El pueblo necesita que exista algo diferente. Y con la pena, discúlpeme a las señoras castas, lo dijo muy claro, que chingue a su madre el PRI. Y la verdad, discúlpeme, resultó, amiga, que ganó todo el Estado de México con lo rancho, lo más podrido del PRI. Y no nada más ganamos todo el Estado, ganamos nuestro pueblo, que se llama Tenango del Valle. Y que ahora nos da pena, mucha pena, y que lo digan en los medios, de nuestro presidente municipal, que le ayudamos a caminar diario, que le suba la adicción. No, señores. Así como llegó, nos tumbamos. Así le pasa. Porque si no le responde al pueblo, diario a las redes les vamos a exigir, porque el pueblo necesita que lo ayuden. Necesitan apoyo social. Y no les pedimos que les regale dinero. Que les regale lo que les corresponde. Y el Estado tiene la obligación de dártelo. Entonces vamos a caminar durísimo para que cumpla. Y si no cumple, diario vamos a estar encima de él. Pero tenemos una esperanza. Y esa esperanza se llama Delfina. Delfina nos va a responder y le va a ayudar al pueblo de Tenango del Valle. O sea que nadie nos va a detener. Porque esa es la lucha que tenemos. Entonces, Hernán, públicamente le pido una disculpa de haber tomado esa tribuna y haber incursado al presidente de la República, que es Andrés Manuel. Y si me equivoqué, apabúyeme. Fui el único que dije la verdad. Y dije clarísimo. Nuestra próxima alcaldesa de Álvaro Obregó se llama Laida Sansores y ganó. Y nuestra amiga Lorena Villavicencio, que toda la vida estuvo luchando y que hubo una magia de poder en Álvaro Obregón. Aquí está, señor. Un aplauso para ella. Lorena, amiga. El pueblo, la delegación Álvaro Obregón, que también se lo vamos a decir a Laida. Representamos a todos los trabajadores de Álvaro Obregón. Prácticamente ganamos. Desde hace mucho, impulsamos a una señora que la sacamos del pueblo. Se llamaba Leticia Robles Polín. Leticia Robles Polín los traicionó. Nunca hemos dicho mentiras. Pero ahora la esperanza se llama, se llama, Lorena Villavicencio. Lorena Villavicencio es nuestra amiga que le va a hacer llegar a Laida Sansores, que tiene que ayudar a los trabajadores de Álvaro Obregón, los trabajadores administrativos, los trabajadores de campo. Y aquí hay otra cosa. Aquí hay un hombre que ha trabajado mucho, que es el periódico, el coruco que trabaja al interior de la delegación con muchos años. Que les pido un aplauso al señor Guillermo González, que es el editor de esa gran revista. La otra. ¿Me pueden decir, como dijeron ayer los trabajadores en la Asamblea General? Licenciada, lo único que pedimos es que nos den un trato de seres humanos. La mafia del poder, que era Leticia Robles con su puñado Lionel Luna, están en la basura. Están en la basura de la historia. Ahora, Laida, que ya no es nueva, como le decían, Laida ya estuvo en política y vecinal con nosotros hace muchos años. Laida ya estuvo con nosotros en desarrollo social. No es ninguna principiante. Es que el niño se... Entonces ahora, lo único que le pedimos, Lorena, que le hagas llegar, que respeten el servicio civil de carrera. Los trabajadores pueden ayudarla a que el otro, dentro de dos años, se vuelva a ganar la delegación y que continúe Morena por muchos años. Y que para nosotros, el corazón nos invade que nuestra próxima candidata, a lo mejor nos adelantamos, pero hasta a Andrés Manuel le ganamos, sea, y les pido un aplauso, nuestra gran amiga Lorena Villavicencio, que es lo que se merece Álvaro Obregón. Ella, la próxima vez de la elección, a ella le impulsaremos con toda la fuerza que tenemos porque es nuestra sede del MOS, a Lorena Villavicencio para la alcaldesa de Álvaro Obregón. Un aplauso para ella. ¡Gracias!